Quiero olvidar lo del mundo todo Solo por pensar en ti Quiero dejarlo todo, todo Solo por tenerte aquí Quiero ignorar lo del mundo todo Solo por alabarte a ti Porque la gloria del hombre Es conocerte a ti Yo me gozaré Al saber que tú eres mi rey Y te serviré con el corazón Yo me gozaré Al saber que tú eres mi rey Y te serviré con el corazón Para la gloria de Jesucristo Honrando nuestro ministerio al Pai Omega Quiero olvidar lo del mundo todo Solo por pensar en ti Quiero dejarlo todo, todo Solo por tenerte aquí Quiero ignorar lo del mundo todo Solo por tenerte aquí Porque la gloria del hombre Es conocerte a ti Yo me gozaré Al saber que tú eres mi rey Y te serviré con el corazón Yo me gozaré Yo me gozaré Al saber que tú eres mi rey Y te serviré con el corazón Esta es la tribu de Jodá A la gloria de Jesucristo Yo me gozaré Yo me gozaré Al saber que tú eres mi rey Y te serviré con el corazón Yo me gozaré Al saber que tú eres mi rey Y te serviré con el corazón